Música 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 Venía bendita El poderoso Divino ¡Échale! ¡Oba, lo comemos! Música Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que es la picadora De nuestro gran sentimiento Como que nos regalará A mí de en todo momento Música Dime así despacito Y alargamos el destino Música Pues este amor tan bonito Es el que tiene el camino En el avenida bendita El poderoso divino ¡Eso! Música 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 Música